Hola, un cordial saludo, les habla Andrés Rincón, profesor de vivero siempre verde. En esta ocasión vamos a hablar por primera vez de una planta para jardinería que es de tipo trepadura. Estamos hablando en este caso de la mandevila. Es este bello ejemplar que tengo acá. Lo acerco a la cámara para que la puedan ver en mejor detalle. Bueno, esta es una planta que es originaria de América del Sur y pertenece a la familia de las Apocináceas. ¿Correcto? Es una planta bonita, es una planta que personalmente la recomiendo más para climas medios a climas cálidos. Entonces, hablemos acerca de sus aspectos físicos generales. Les invito a que nos acompañen hasta el final del video para que conozcan los aspectos más importantes de esta bonita planta, cómo tenerla, los cuidados básicos, súper fáciles que podemos tener o que debemos tener de manera muy sencilla para tenerla en casa y también cómo poder propagarla. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver en sus hojas, aquí acerco a las hojas, son hojas que son brillantes, ¿correcto? Son hojas que son anchas, son hojas que pueden llegar más o menos casi a los 5 centímetros de longitud y más o menos unos 2 centímetros y medio de ancho. Las flores son de tipo trompeta, miren qué bonitas son las flores, hermosas, ¿no? Mira, aquí están bellísimas y los colores que la planta da en cuanto a sus flores son roja, como es este caso, rosada, blanca y hay una amarillosa, digamos como un color que se conoce como beige, que serán esos 4 colores que la planta da. Mira, esta es una planta que a pesar de ser trepadora no tiene zarcillos, los zarcillos son aquellas estructuras de agarre que tienen generalmente las plantas trepadoras para sujetarse de algún tipo de estructura. Esta planta no tiene esos zarcillos, digamos que prácticamente la planta como puede se agarra para poder ir avanzando, pero aún así es una planta que puede llegar a tener unos 10 metros de longitud, ¿correcto? Esta planta, digamos, si la vamos a tener en clima frío, sí recomiendo tenerla en interior. La planta no soporta el frío. Si la vamos a tener en clima calio o en clima medio, sí la podemos tener en exterior. Bien, ¿qué más podemos aquí hablar de ella? Como se dan cuenta, pues genera varios gajos. Aquí tenemos, digamos, que son tallos. Aquí esta planta tiene dos tallos, básicamente, y cada tallo, miren todos los tallos auxiliarios que genera. Esta es una planta muy joven, está pequeña, pero ya tiene, pues, un buen cuerpo, ya ha generado flor, y ya aquí tiene dos botoncitos. A ver, aquí los acerco a la cámara. Ahora, aquí tiene este que está avanzado, ¿correcto? Que esté más o menos calculando en unos dos o tres días, ya ha hecho apertura este botón. Bueno, bien, en cuanto a los cuidados, como les decía, la planta prefiere más el calor. Si la vamos a tener en clima frío, sí recomiendo en interior, en ambientes que no bajen de los 15 grados centígrados. Eso es importante. El riego es importante para esta planta. Estando en clima frío, recomiendo una vez a la semana el riego. Debe estar en un sitio con muy buena entrada de luz, eso es importante. Y, estando en clima frío, no le debe dar, como vuelvo y le reitero, el frío, porque amarilla las hojas. Las amarille, pues, obviamente va a perder su estética, va a perder su hermosura. Ahora, si estamos en clima medio, puede ser en interior o puede ser en exterior que la tengamos, ya el riego sí lo recomiendo de dos a tres veces a la semana. Eso es importante. En cuanto al abono, recomiendo abono una vez al mes, ya sea abono orgánico o ya sea abono químico. Es importante cuando ustedes adquieran la planta que consulten antes a la persona que les está vendiendo la planta, que el abono con que la planta ha sido trabajado. Si ha sido trabajada con abono orgánico o con abono químico, para que ustedes mantengan la misma línea o si se quieren cambiar de un abono a otro tipo de abono, lo vayan haciendo de manera paulatina. Eso es importante. Bien, lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, básicamente la ataca cuando son climas muy secos, calurosos y muy secos, la araña, y también es susceptible a la cochinilla blanca. Les dejo por acá, en alguna de estas esquinas, el video en el cual hacemos la explicación de cómo controlar la cochinilla blanca con alcohol. ¿Correcto? En cuanto a lo que tiene que ver con evitar la presencia de araña roja, es importante que nunca, nunca dejemos que si son ambientes muy secos, la planta se vaya a deshidratar porque ya se pone muy propensa al ataque de la araña roja. Esta araña busca lugares que sean muy secos y cuando da con un ambiente así, la planta se vuelve muy susceptible a la presencia de esta plaga. Bien, la planta se le pueden hacer podas para controlarle su longitud. Es una planta que en su momento puede llegar a tener buen cuerpo, pero lo que se busca con las podas es también controlar la longitud, el largo que ella vaya a alcanzar, y también para darle formación. ¿Correcto? Es importante también quitarle las flores que se vayan marchitando por este etiquete, también porque buscamos que los nutrientes del sustrato no se vayan a desperdiciar en tallos que estén secos, en tallos que estén marchitos, en flores que estén marchitas. Entonces, es importante en las podas que le vayamos a hacer a esta planta, quitarle de una vez lo que no le sirva, tallos secos, tallos marchitos, hojas secas, tallos envejecidos, en fin. Recomiendo, si la van a tener en matera, ella permite, pero para tenerla en matera, sí recomiendo tenerla en un ambiente de interior para que su crecimiento sea un poco más controlado. Si la vamos a tener en exterior, la podemos tener en matera, pero sí recomiendo una matera más amplia para que la planta tenga un mejor y mayor desempeño en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su formación. En realidad, en general, es una planta que es fácil tenerla. En cuanto a los sustratos, por lo menos sustratos que tengan buena carga orgánica, no recomiendo que solamente el sustrato sea tierra y nada más, no. Sí recomiendo para esta planta que tenga un sustrato por lo menos rico en carga orgánica, que sí es posible turba, que sí es posible extractos de coco, si es posible hojarasca, que el sustrato no vaya solo. Eso es lo que yo recomiendo, que sea un sustrato rico. En cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación del abono, ya les decía abono químico o abono orgánico, a lo que voy es que si vamos a utilizar abono químico, sea disuelto en agua y se lo apliquemos a la planta cuando se llegue el momento de hacerle el riego. Bien, en cuanto a la propagación, es súper fácil. Hay dos formas, por semilla y por división de bloque. Por semilla, básicamente lo que recomiendo es que adquieran, que compren los sobres de semilla. Los pueden conseguir en una tienda agrícola, en un vivero, y seguir las recomendaciones. Es un poco demorado, va a llevar tiempo, pero si ustedes quieren resultados más rápidos, quieren tener una planta mucho más rápida, entonces sí recomiendo hacerlo por esqueje. Basta nomás con que la planta tenga unas buenas ramas sanas, vigorosas, fuertes, que estén bonitas, y que tengan pinta, que tengan aspecto para ya cortarlas, que sean unas buenas ramas que ustedes vean que van a dar raíz, van a generar raíz. Entonces, lo que recomiendo, si vamos a propagarla por esqueje es tener un sustrato también muy bueno, requieren un sustrato rico, por lo menos un sustrato que tenga arena de río, de ser posible, que tenga turba, que tenga también cascarilla, perdóneme, pero también que tenga perlita. Es un sustrato que sí es exigente para esta planta, al igual si la van a propagar por semilla. La planta sí es exigente en el sustrato cuando vayamos a propagarla. Entonces, escoger un buen tallo que esté bonito, que esté sano, hacer un corte, no descuidar el riego, mantener los primeros días en algo de sombra, y a medida en que el tallo vaya generando, vaya dando raíz y vaya creciendo, irle aumentando poco a poco la luz. Recomiendo, si vamos a trabajar esta planta propagándola por esqueje, utilizaron hormonas de enraizamiento, ayudan muchísimo para que la planta vaya acelerando su proceso de generar raíces, y sea una propagación mucho más efectiva. Bueno, bien, era esto lo que les quería compartir acerca de la manderila. Aquí vuelvo y la alejo para que la puedan ver. Es una planta muy chévere, muy bonita, la podemos tener en casa, a pesar de que es una trepadora, digamos que sea de tipo invasivo, no lo es. Es una planta que es noble. Si tenemos estos cuidados que son básicos, fáciles, sencillos, podemos tener varias plantas como estas en nuestra casa, en los colores que les he comentado, son colores muy bonitos, muy lindos, las que conozco, los colores que dan, son todas muy bonitas. Bien, gracias por dedicar este corto tiempo a ver este video. Consideren suscribirse a nuestro canal de Viveros Siempre Verde, si les ha parecido este video importante para ustedes, si les ha parecido un contenido valioso, por favor compártanlo en sus redes sociales. Un gusto saludarlos, muchos éxitos para todos, un feliz día y hasta pronto.